Quinta entrega de respondiendo comentarios, ya cada vez me falta menos, ya nos vamos a poner bien al día, igual voy a continuar respondiendo de esta forma, porque me gusta, le he encontrado un gustito lindo a esta forma de comunicarme con ustedes y de que haya un ida y vuelta. Sigue en pie todavía algunos proyectos que tengo en la cabeza, hacer, como les dije en algún video, entrevistas con ustedes, con los usuarios de a pie, porque me gusta conocer cómo llegaron a Geneulinux y conocer un poco cómo influye Geneulinux en sus trabajos, en su cotidianeidad. Así que eso también está pendiente, no crean que me he olvidado, tengo que organizarme, habrán notado que este último tiempo estuve haciendo menos videos, así que por algunos problemillas que uno tiene por ahí. Pero esta sección me ha encantado, así que vamos con la intro y empecemos. Hola que tal amigos de La Garza Resistente, bienvenidos a esta nueva entrega acá en el canal. Bueno, vamos a arrancar con lo prometido y antes de eso un agradecimiento a Seba, que es además de mi productor general, también el supergracias que me dejó, la verdad, mil gracias Seba. Mil gracias porque fue un supergracias importante. Yo sé lo difícil que está la situación para todos acá en este país y nada, ese tipo de gestos como el tuyo no pueden quedar, no pueden, hay que remarcarlos. Así que nuevamente gracias Seba y gracias por estar ahí junto con Raúl, siendo los productores ejecutivos de La Garza Resistente. Vamos a la pantalla y empecemos. Bien, continuamos justamente, comentario de Seba, a quien mencioné recién, que me pone, no necesito a nadie, a nadie alrededor. Seba, a ver, para todos los demás que no entiendan este juego de palabras, en el video de cuerdos, cuerdos con K, porque había hecho el video de la versión con KD, que yo puse, no voy en tren, voy en avión, en el título del video. Es un juego de palabras de una canción del grandísimo Charlie García, que la canción dice, no voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie, a nadie alrededor, porque el logo de cuerdos es un avioncito, es el Cessna. Entonces yo por eso puse que ahora voy en avión. Y Seba me completó el estribillo de la canción, un crack Seba. Abrazo grande, hermano. Carlos Abazar dice, excelente, lo veré mañana porque tengo que trabajar e ir al instituto. Qué grande, qué grande. Bueno, Carlos, qué bueno que tenés laburo. Y la verdad que deseo que todos los que están viendo este video, la verdad que les deseo a todos que tengan trabajo y salud. Es lo más importante, lo demás va y viene. Cristian González nos pone, el único problema que le veo a varias distribuciones Linux es la integración de servicios de la nube con Google y OneDrive. Lo uso bastante y tengo las versiones de empresas y no he podido trabajar correctamente. Por ejemplo, no puedo agregar mi correo empresarial de Microsoft en un cliente sin tener que pagar, no puedo trabajar con unidades compartidas de Google Drive, los contactos no se sincronizan, etc. Es real. Esto lo puse en el video de Fedora y le pasa a Fedora, le pasa a todas las distros. Y lamentablemente, a ver, los servicios de Google son usados por miles de personas. ¿Nos gusten o no nos gusten? Es cierto que yo puedo agarrar, instalar una versión de Android sin o desgooglizada. Existe eso, lo puedo hacer, pero la mayoría compra un teléfono, lo enchufa, es más, espera que vengan las actualizaciones, actualiza el teléfono, pone una cuenta de Gmail para tener ahí Google Fotos, Google Drive, Google Maps. Y bueno, es cómodo, es útil y seguramente, bueno, quisiera, estaría buenísimo que yo tenga un cliente que funcione en Linux de forma nativa, donde yo, por ejemplo, todas las fotos de Google Fotos se me sincronizan en el equipo. Y no hay una buena integración, la verdad, al día de hoy. No la hay. No sé si la habrá tampoco, esa es la realidad. Gracias, Cristian, gracias por pasarte. Miquel Obontero, un amigo. Hola, Francisco, como de costumbre, una review muy buena, gracias. Gracias a vos, querido. Coincido contigo que Cinnamon es un escritorio hermoso, además de muy configurable. Lo de la calculadora, bueno, uso la del celular. La agenda obsoleta no sé ni por qué la ponen. Cierto que hoy en día sin conexión a la nube no tiene sentido, aunque en vez de Google Calendar, que no sabemos si espían nuestros datos, mejor usar cualquier correo con agenda sincronizada, como por ejemplo, Tutanota. Tutanota, no la conocía. Que respeta mucho más tu privacidad. Y acerca de celuloide, yo no lo quitaría. Ya me he pasado un par de veces que los videos que edito con Kaden Live, luego se ven mejor con celuloide en vez de VLC. Mirá vos, qué buen dato. Suena extraño, dice, VLC es muy bueno, pero en ocasiones me ha ido mejor celuloide. Mejor tener los dos, ¿verdad? Bueno, felicidades por el video. Bueno, sí, se puede tener los dos, claramente. Yo tengo como un, digamos, yo estoy encariñado con VLC, porque VLC, cuando me tocaba trabajar en alguno de los equipos de algún trabajo, que, digamos, donde yo iba y me tenía que sentar en un escritorio y me daban una computadora, obviamente esa computadora vos la prendías y tenía Windows. Entonces, ¿yo qué hacía en ese equipo? Trataba de instalar cosas. Yo, por ejemplo, ahí le metía LibreOffice, le metía VLC, le metía, bueno, un montón de programas con alternativas libres. En lugar de WinRAR ponía el P7SIP y así, con todo. Buscaba siempre alternativas de programas que tenga, que exista, digamos, multiplataforma, que existan en Linux y también en Windows. Amarok, por ejemplo, el reproductor de música, en su momento tenía versiones para Windows y para Linux y para Mac. Kdenlive también tiene versiones para Windows. Entonces, siempre trataba de meter cosas, digamos, open source en Windows. Y reproductor de video, VLC es como el rey en ese sentido. O sea, yo lo puedo tener en Windows, también lo tenía en mis distros de mi casa. Entonces, yo me hice como muy VLC fanboy y la verdad que yo siempre digo, ¿para qué poner dos reproductores con VLC alcanza? Pero, ojo al piojo, vos me estás diciendo acá que celuloide a veces reproduce mejor que VLC. Bueno, podemos tener los dos sin ningún problema. Eso es lo mágico de todo esto, ¿no? Y tuta nota, lo anoto para mirarlo porque no conocía, no tengo ni idea de qué se trata. Así que gracias por dejarnos este dato, este datazo que nos estás tirando, Miquel. No conocía tuta nota, la verdad. Así que lo vamos a mirar. Fred Gamer Play dice, hola amigos, Dios te bendiga. Igualmente a ti, igualmente a ti, querido. En Chrome OS se puede hacer lo mismo que en Windows, por ejemplo, poner una memoria USB y formatearla en FAT32. Sí, claro, sí, sí, se puede perfectamente. Acá, DZStars, DZTars, le pone también que sí, sí se puede, sin ningún problema. Lo que no vas a poder hacer en Chrome OS es instalar programas específicos o ejecutables.exe, digamos, para Windows, directamente en Chrome OS. Acá, 49, me pone, estas distros son sin sentido. Digo, en el video de Cuerdos Legacy XFC. Y Yoshi le contesta y le pone, ¿a cuáles distros te refieres y por qué piensas que son un sinsentido? Muy buena pregunta. Acá no respondió. Y Raúl Sánchez Martínez le pone, para nada, le contesta y le dice, mucha gente las hace para aprender y si ya de paso hacen algo interesante, pues genial. A ver, en primer lugar, gracias acá por pasar y dejar tu opinión. Yo agradezco las opiniones que no coinciden con mí, con las mías. Me gusta, digamos, a veces que haya ese ida y vuelta, con respeto, por supuesto. Para mí, yo tengo un video sobre las distros que están hechas por un solo desarrollador. Si vos ves ese video, a lo mejor decís, bueno, lo podés interpretar como que estoy opinando similar a lo que vos planteás. Te invito a que pases y lo veas. De todas maneras, te completo algo. Las distros que surgen, como dice acá Raúl, que mucha gente las hace para aprender o porque son simplemente entusiastas y quieren hacer algo, puede ocurrir que arranque muy bien y después por cuestiones de la vida, porque el desarrollador tiene que trabajar, tiene que, digamos, ganarse la vida, dejó o ya deja de darle soporte y se terminan diluyendo de a poquito, de a poquito, hasta que desaparece. Un ejemplo que se me viene a la cabeza, Austral. Austral, no sé qué es lo que pasó, pero de un día para otro se cayó su página web, no hubo más noticias de Austral, nunca más se lanzó una nueva versión y era una distro mantenida por una sola persona. Una pena, una pena. Yéndome más atrás en el tiempo, Tuquito, Tuquito que fue una de mis distros favoritas y una de las que más recuerdo, pasó eso, y eso que en Tuquito había unos cuantos chicos más trabajando y sin embargo, bueno, cuestiones de trabajo, cuestiones de proyectos personales, cada uno empezó a tomar caminos distintos y Tuquito quedó ahí, abandonada. Y para los usuarios, para mí una gran tristeza, digamos, yo si Tuquito hubiese seguido, posiblemente hoy estaría en Tuquito y seguiría en Tuquito, una distro hermosa. Bueno, ¿qué es lo que quiero decirte? Que sean un sinsentido o no, yo creo que depende del tiempo. Cuerdos es una distro que está desarrollada por chicos que son entusiastas, que además yo miro y digo, a ver, ¿el producto es bueno? Sí. Además, armaron una comunidad en Telegram muy activa, donde son muy receptivos a los comentarios, muy receptivos a las opiniones. Entonces yo veo que se mueve, que trabajan, con lo cual eso me da muy buena vibra y decir, bueno, me voy a quedar en cuervos. Son cosas que uno pone en la balanza y nada, en función de eso va decidiendo quedarse o no. Ahora, que me equivoque o no me equivoque, solo el tiempo lo sabrá, y el tiempo dirá si fue un sinsentido o no. Yo particularmente creo que hay distros que se logran hacer un lugarcito, tengan en cuenta que hay, no sé, mil distribuciones de GNU Linux y todos compiten, entre comillas, con productos muy buenos algunos y cuesta hacerse un lugar. Y cuando una distro aparece y se hace su lugarcito, para mí es más que notable, más que notable y nada. Yo particularmente en cuervos me quedé desde hace ya un muy buen tiempo. Hasta ahora veo que el proyecto sigue y está madurando cada vez más, con lo cual para mí no es un sinsentido. Pero bueno, habría que ver también a qué distros te refieres, como dice Yoshi. Supongo que obviamente incluís acuerdos en tu listado porque lo pusiste en el comentario de este video. Pero bueno, habría que escuchar más a fondo tu opinión para poder darte una respuesta más a fondo también. Así que nada, acá, abrazo grande y gracias por pasar. Lo mismo Yoshi y Raúl Sánchez. Nulinux dice, agradecer tu dedicación. Las personas con baja visión agradecerían en otro video o quizás en un corto sobre un XFCE que pulse súper más giro de scroll. Muchas gracias. Supongo que te estás refiriendo a que un video de cómo hacer que con súper y giro de scroll haga zoom a la pantalla. Porque me hablás de un tema de baja visión. Me imagino que pasa por ahí. Ese tema, te voy adelantando, depende mucho del compositor. Hay que ver si el compositor permite eso. Por ejemplo, Compis lo permite y Wayfire, que es un compositor moderno para Wayland, también lo permite y lo hace muy bien. KDE también creo que lo hace muy bien. Es decir, depende del compositor. XFCE no lo sé. ¿Para qué te voy a mentir? No lo sé. Y mirá que yo también tengo baja visión. De hecho, gafas nuevas, pero con un culo de sifón tremendo. Culo de botella. Carlos Torres. Buen día, Francisco. Me gustaría ver un análisis de su parte de Fedora Silverblue. Hay pocos videos en español de esta sensacional distro. La verdad que sí. A ver, Fedora es una de mis distros favoritas. Y Silverblue es una distro que es la inmutable de Fedora. Con su sistema de actualizaciones atómicas. Es espectacular. Voy a hacer un video, ya que me lo pedís. Entonces, seguro que es un video que va a tener una conclusión más que positiva. Porque la verdad que es una muy buena distro. Y mientras tanto, te recomiendo el canal de Eduardo Medina. Que si bien Eduardo es un youtuber o un linuxtuber que su estilo de comunicaciones, así, digamos, de él y la cámara y dar opiniones y plantear sus pensamientos, habla. Está bueno que lo escuches porque él tiene muchos videos hablando sobre Fedora Silverblue. De hecho, tengo entendido que la usó bastante tiempo a la distro. Él no es una persona, digamos, con temas de distro hopping. Así que creo que la tuvo mucho, mucho, mucho tiempo. Ahora creo que está en otra. O P.S.U.S. en micro es, creo que. No me acuerdo. Pero andate al canal de Eduardo y vas a ver que hay varios videos sobre Fedora Silverblue. Y es una opinión, pero recontra autorizada para que te lleves, digamos, y tengas muy en cuenta. ¿Sí? Carlos, te mando un abrazo enorme, querido. Pablo Gutiérrez, uno de los responsables de acuerdos. Me pone totalmente sistemas muy buenos que muy raramente te van a fallar. Lo hice en el short de, ah, este short del video de Linux para pymes. Hay un video que yo hice en el canal sobre Linux que yo utilizaría si tuviera que implementar un, digamos, ya sea un servidor y estaciones de trabajo en una empresa pequeña. Y concretamente yo mencioné a Debian y a Rocky. Son dos excelentes opciones. Debian y quizás cuatro años atrás hubiese sido Centos. Hoy en día Debian y Rocky me parece que son grandes opciones. Señor Normal me pone hecho en el, ah, cuando hice un short recomendando el canal de Mikkel. Así que buenísimo, gracias Señor Normal. Señor Normal un crack. Le estoy debiendo una respuesta a un email que me mandó, donde él me hace una, se desprende de algo ofreciéndomelo, digamos, con total, la verdad que no te contesté Señor Normal porque lo estoy pensando. La verdad que es fuerte, digamos, que te desprendas de algo tuyo. Ya sea una cuenta de email, es una cuenta tuya. Este, y, pero bueno, un crack, un crack, señor. Ya vamos a estar en contacto, querido. Acá pone nuevamente Señor Normal en el video de Cuerdos Legacy. Dice, imposible no probarla después de tu revisión. Gracias, maestro. Seguramente con este escritorio, aunque tengo ganas de probar Sway, del que también hablas. Una maravilla escuchar tus reflexiones. Un abrazo muy fuerte. Bueno, muchas gracias, querido amigo. Edito el 3 de junio. Gracias Francisco por presentarme a esta distro en mi hardware corre espectacular. O sea que ya la puso, ya la utilizó, vamos, bien, bien ahí. La he instalado al final con XFCE y solo he hecho un par de retoques para dejarla a mi gusto. Es la distro que más me ha impresionado en mucho tiempo, ya que es estable, rápida y tiene personalidad propia. La definiste con tan pocas palabras y con tan precisas palabras. Rápida, estable y con personalidad propia. La rapidez y la estabilidad son la herencia del sistema base que utiliza Cuerdos, que es Debian. Y a ellos le han agregado personalidad propia, porque ustedes instalan Cuerdos en cualquiera de las versiones y sienten que están ahí, arriba de Cuerdos, subiéndose al Cessna y están emprendiendo vuelos. Saben que están arriba de Cuerdos, se sienten Cuerdos. Le han dado ese toque, que es tan importante, es tan importante para que la distro tenga personalidad propia. Mint tiene personalidad propia, Ubuntu tiene personalidad propia, Fedora tiene personalidad propia. En cambio hay muchas distros que no logran eso, que es bastante complicado lograr. Sí, sépanlo. Acá lo han logrado. Así que acá le agradece también a Pablo Gutiérrez, excelente, uno de los responsables desarrolladores de Cuerdos. José Cáceres 6172 me pone muy buen tutorial, me ha ayudado mucho. Ah, en el video de la guía de particionado. Perfecto, perfecto. Tete Danco. Es bastante contrario a la filosofía del software libre que solo hubiera dos para elegir. En mi humilde opinión, no hay más gente que use Linux porque cambiar algo que ya conoces y que te sirve para lo que haces a diario da pereza. Porque seamos honestos, ya no hay complejidad en instalarte un Linux. Entre YouTube y los instaladores de hoy en día, eso no existe. El problema es que además de la pereza, Windows es de uso masivo desde que tengo memoria. Todo se desarrolla para Windows, sale por defecto en las máquinas que te compras armadas y esa inercia es compleja de parar. Creo que Linux sigue siendo el estándar en estructura de Internet. Y mientras siga igual eso, la verdad que me da igual si lo usan más en los escritorios de los usuarios finales. Este acertado y filoso comentario de Tete Danco lo hizo en el video de la diversidad en Linux. Si es bueno que haya tantos escritorios, tantas distribuciones, etc. Y la verdad que coincido con Tete. Coincido en todo porque lo que expresa es la realidad. Es muy difícil competir contra un gigante, una empresa gigante que lo que hizo fue hacer uso de los convenios comerciales con fabricantes y demás. Y que venga el sistema preinstalado en todos lados, ya de fábrica, out of the box, ya enciendas y tengas un Windows. Que esa situación lleva a que en todos los centros educativos te promocionen. Yo te enseño informática y te enseñan a usar Windows. Informática es mucho más grande que Windows. Sin embargo, todavía se sigue viendo centros educativos donde dan cursos y demás. En donde dicen aprenda informática o aprenda Excel y Word. No, deberían enseñar un poco, digamos, abordar con mayor complejidad la cosa. Pero eso es lo que vende porque todo el mundo, de alguna forma, en los trabajos se va a topar con Windows en la mayoría de los casos. Entonces, para capacitarse, se capacitan en eso. Y además yo le sumo una teoría que yo tengo, que creo que la comenté en algún video. Es que Microsoft hizo un pseudo-dumping. Para los que no sepan, el dumping es una maniobra ilegal, ilícita, que consiste cuando una empresa compite con otras y el producto lo coloca a un precio tan ridículamente bajo que funde a las demás empresas y cuando queda con el dominio del mercado, directamente después ya es dueña de poner el precio que se le da la gana y manejar los precios, digamos, con esa maniobra, ¿sí? No dando lugar a la competencia, que la competencia es lo más sano que hay en ese mundo. Entonces, ¿por qué digo que Microsoft hizo un pseudo-dumping? Porque no solamente viene preinstalado de fábrica en todas las máquinas, sino que además, en los años 90, 2000, si vos te comprabas y te armabas un clon, un clon era agarrar y comprar las partes separadas de los equipos y armarlo vos, o te lo armaba un técnico y te lo vendía. Y cuando llegaba la hora de instalar un sistema operativo, obviamente, lo único que la gente quería era Windows, pero no quería pagar la licencia original. Entonces, ¿qué hacía? Se bajaba una versión pirata. Las versiones piratas de Windows aparecían a las 3 horas de que aparecía una versión nueva de Windows. O sea, salía Windows XP a las 3 horas, ya estaba la versión pirata que la podías conseguir en los mercados de pulgas, el CD grabado, por 10 pesos. Salía la SP1, la SP2, la SP3, y a las 3 horas ya ibas a los mercados de pulgas y lo conseguías por 15 pesos. Salía la versión de Windows Vista, bueno, a las 3 horas ya estaba. O sea, era un sistema extremadamente craqueable. Y para mí eso no es casualidad. Para mí era la forma de Microsoft de lograr imponerse hasta en esos mercados en donde lo normal hubiera sido que se imponga Linux ahí. ¿Por qué? Porque es gratis. Sin embargo, Microsoft logró imponerse también en esos mercados cortándole todas las vías de crecimiento a los demás proyectos, como por ejemplo los de GeneoLinux. Así que, Tete, coincido con vos en todo. Cara de Mascota, dice, usé Mandriba con KDE y luego Ubuntu con Genome en 2008. Mandriba con KDE, Mandriba, qué distro. Me quedé con Ubuntu hasta ahora. Aún no uso Ubuntu, pero tengo una PC de testeo donde uso todas las variantes. Solo por diversión, pienso que eso es lo maravilloso de GeneoLinux. Es libre y puedo experimentar con lo que quiero. Exactamente, en el mismo video de diversidad. Tal cual, cara de mascota. Es así, es así. Acá podés jugar, aprender y de paso aprendés. Aprendés muchísimo, ¿sí? Felipe García, en el mismo video. Me pone excelente reflexión, mi amigo. Dicen por ahí que en la variedad está el placer. Exactamente, Felipe y yo. Exactamente. Enrique de Llano, dice, gracias Francisco. Yo soy de los que checan las distribuciones con diferentes entornos, pero me quedo con KDE. Muy bien. Cinnamon como número 2, el que escuté para mis equipos antiguos. Y sí, está buenísimo el ranking que te armaste. Está perfecto. Abrazo grande, Enrique. Owen, Owen Sowo, haz un video probando Deepin. Creo que hice un video de Deepin, ¿no? Creo que hay un video de Deepin. Ahora salió la última versión, o sea, la versión final, básicamente. Estaba en beta. Ahora salió la versión final. Deepin es algo que no hay con qué darle. No es que no me guste, porque es un sistema muy bonito. Pero es una cosa que es un rechazo que nos tenemos. Y no porque sea china, aclaro. No porque sea china. Sino que simplemente no me gusta el entorno. No me gusta el Deepin de esto. Es algo que nos rechazamos, no sé. Abrazo grande, Owen. René Rojas. Personalmente me gusta que haya esa diversidad en el escritorio. Nunca había usado un gestor de ventanas. Y con cuerdos ando usando I3 y me parece que es con lo que es más cómodo me he sentido. Qué grande, René. Es que yo te voy a decir algo, René. Los entornos de ventana en modo tiling son un viaje de ida. Una vez que los probás, cuesta mucho salirte. Y cuesta mucho, cuesta mucho. Porque uno se acostumbra y es difícil. Abrazo grande, René. Acá, ThirdEyeMachine me pone. Considero que el tuit de Jojo es válido para personas que le va bien si usan Genome o Plasma. El resto creo que no compartimos su opinión. Si las opciones se redujeran a solo dos, quizás los usuarios habituales tendríamos que adaptarnos a lo que hay, pero no repercutiría en traer nuevos usuarios a Linux. Es mi opinión. Perfecto. Perfecto. Sabayón Lin pone. Para mí es una mala reflexión. No sé si se refiere a la mía, a la de ThirdEye o a la de Jojo. Pero dice, bueno, para mí es una mala reflexión porque ignora que Linux es un kernel libre. El software tiene licencia GNU. El usuario de sistemas GNU Linux, donde vemos la variedad de entornos gráficos. Son sistemas libres donde el usuario tiene la propiedad de su sistema operativo. Puede manejarlo y darle vuelta y ponerle, quitarle, modificarlo y moverle a gusto su funcionamiento. La única forma de polarizarlo sería mediante la violencia. Expropiar o que un gobierno deshaga la fundación GNU y privatice Linux con las empresas luchando para adquirir el kernel Linux. Dios no quiera que esto pase si muere Linux Torvald. Y por eso la fundación GNU debe continuar un desarrollo de un kernel propio o apoyarse en FreeBSD, por ejemplo. Hay que tener opciones, no cerrarse solo a Pepsi y Coca-Cola. A ver, a ver, a ver. Primero, este video surge por un tuit de Jojo Fernández. En donde él opina que la diversidad es un quilombo y que hay que tener dos opciones. Y que los productos más exitosos y los que mejor logrados están para él son GNU y KD. Es una postura, ¿sí? Y es discutible e inclusive tiene aristas que son muy difíciles de discutir, ¿sí? Mi opinión es que mientras las licencias sean libres, como dice acá Zaballón, siempre va a haber alguien que modifique algo. Y siempre va a haber alguien que cree algo a partir de algo que ya está creado y así. Entonces es medio difícil que planteemos que existan solamente dos. Para mí la diversidad va a existir siempre. Ahora, la gran discusión es, ¿eso contribuye o no contribuye al crecimiento de GNU Linux? Y ahí es donde hay posiciones como la de Jojo en donde tienen su argumento. Y no crean que es fácil de discutirlo, ¿sí? No crean que es fácil. Es una discusión hermosa. Es una discusión hermosa esta. Bueno, discusión que no la tendríamos si no fuera por la misma naturaleza de GNU Linux. Así que bueno, abrazo grande de Cerda y Machine y Zaballolin. Debe usar Zaballón Linux, seguro. Seguro que Zaballolin utiliza Zaballón. Que buen video contando todo el proceso y desarrollo de la historia para entender cómo hay tantos entornos hoy en día. Claramente la pregunta es una falta de conocimientos de toda la historia. Es algo común en todos los ámbitos, no solo en el software libre. Hasta en la política pasa eso. De todas maneras, me hubiese gustado que Mint siguiera con KDE. Hoy Plasma 6 con Whelan es de los entornos que más me gustó hasta la fecha. Y Esperanza Marlene Pereira Roja le pone lamentablemente. CINNAMON solo cuenta con un soporte experimental de Whelan donde se asoman muchísimos errores gráficos. Es que sí, porque está en modo experimental CINNAMON. Está recién empezando a darle algunos pasos hacia Whelan. Y no, no está usable, les diría. Así que bueno, muchas gracias Maisonier y Esperanza. AARON 6814 me pone mi escritorio más usado es XFCE. Genome es muy pesado y Plasma OK. Bueno, sí, Genome es el más pesadito de esos tres que vos mencionas. Es real. En el video de Cuerdos Legacy me pone Jeremías Olivera. Muy interesante la distro. Buen video, Fran. Gracias, Jeremías. Gracias, querido. Ferdinand Duspax me pone buenas noches o días. Gracias, Francisco, por tus palabras. Una distribución que siempre me funciona muy bien es Peppermint. Estoy probando la versión con Genome Flashback. Para mi gusto ha sido encontrar la distro que siempre soñé. Un saludo. Qué bueno. De hecho, hay un video posterior al momento en que hiciste este comentario donde le pego una miradita a Peppermint. Linda distro, linda distro. Alonso Díaz. Excelente video. Un abrazo en el video de diversidad. Muchas gracias, Alonso. Pablo Nicolás. A mí me gusta la variedad, pero te limitan la elección si tienes RAM limitada. Me encanta XFCE y es lo que estoy usando. Es verdad. Bueno, eso es lo bueno de que haya diversidad. De que cuando aparece algo que es extremadamente pesado, en su momento era KD4, me acuerdo, Plasma 4. Era muy pesado. Entonces vos tenías XFCE, tenías LXDE. Había opciones. Y eso está bueno, que haya opciones para todos los sabores. El amigo gaucho linuxero Octavio, un crack, me pone, ¿Este script tiene opción de elegir un init o tendrás sí o sí el systemd como init predeterminado? Saludos desde Luján de Cuyo. Se refiere al script D para instalar Openbox en Debian. Te cuento algo, querido Octavio. El script lo que hace es instalar Openbox con todas las dependencias que requiere para que termine siendo usable. Pero requiere de una instalación de Debian mínima. Y la instalación de Debian te va a meter el systemd. O sea, no depende del script systemd en este caso, sino que depende de Debian. LUMAC1232 me pone, es absurdo pensar que otra opción está de más. No eres tú quien trabaja en esa alternativa, sino otras personas a quienes les gusta y les apasiona. Debería molestarnos que exista otra alternativa para los gustos o los colores. Sin la diversidad que ofrece el mundo de Tux, no estaría aquí. Puede que me guste el aspecto de GENOME, pero solo eso y nada más. Con GENOME me siento como un pez en un vaso de agua. En cambio, con KDE me siento más libre, con muchas más opciones. Muy bien, gracias LUMAC por pasar y dar tu opinión. Este video, ¿cómo generó? Hizo ruido, ¿eh? Hizo mucho ruido. O mejor dicho, hay que ser intelectualmente honesto. Lo que hizo mucho ruido fue el tuit de Jojo. Pero yo coincido con LUMAC en la primera parte del comentario, pero si fuera abogado de Jojo, le contestaría a LUMAC, que al final del comentario me está dando la razón. Es decir, él mismo encierra sus opciones entre GENOME y KDE. Él mismo pone que GENOME se siente como un pez en un vaso de agua y que en KDE se siente más libre con más opciones. Bueno, pero estás hablando de las dos opciones que plantea Jojo. Es decir, Jojo dice que tendría que existir GENOME y KDE. Bueno, qué sé yo. A mí me gusta que exista un XFC, me gusta que exista un Cinnamon, me gusta que exista hoy en día Sway, me gusta que exista Hyperland, me gusta que antes que existiera i3, bueno, que sigue existiendo i3, por supuesto, Openbox. Ustedes no tienen, los que me conocen saben que yo era un loco de Openbox. Es decir, eso es lo que a mí me gusta. Eso es lo que a mí me gusta, tener todas esas opciones. El gran Nolberto Jiménez, qué grande Nolber. Excelente video, mi querido Francisco, no llegué a usar Plasma 4. Mirá que soy usuario de Linux desde el año 2016 con Ubuntu 16.04, pero sí vi distro más antiguos con dicho entorno de escritorio. Esto me lo comenta en el video de Katana Desktop. Katana es un, digamos, el proyecto que intenta revivir Plasma 4 para hoy en día, digamos. Lindo, lindo entorno. A mí Plasma 4 era un entorno en su momento recontra, remil odiado, pero a mí me gustaba, a mí me gustaba. Y bueno, Katana intenta revivirlo. Abrazo grande, Nolber. Otra vez Nolber me pone, excelente video, ah, en el de la diversidad. El desarrollo de KDE es de mayor data, es del año 1998, que el de Genome, que es de 1999. Pero en sus inicios fue fuertemente cuestionado, ya que no estaba licenciado como software libre. Es verdad. Creo que Genome surge como respuesta a KDE y después KDE termina como convirtiéndose en software libre o algo así. Excelente dato, Nolberto. Cazador de la web me pone, en el video de locos, me pone, yo con esa net probé con Body Linux y me fue mejor. Es que Body Linux es una maravilla para equipos con pocos recursos. Es una maravilla, además de que es precioso. Por lo menos a mí me encanta. Aparte ese diseño que tiene Body y todo modular bien a lo Enlightenment, me parece fantástico. Seidel. Hace tres meses, en el video, en el short de Linux 0 Rante, me convenció, ah, cuando probé Endeavor, estuve un tiempito con Endeavor. Dice, esperemos que sea más que polvo de estrellas, es Endeavor. No, gran distro Endeavor, créanme, gran distro, un arch, digamos, fácil, un arch fácil. ¿Sí? Yo-Yo, que no es Yo-Yo Fernández, Yo-Yo Río 8CN, me pone, gracias por el video, vendes muy bien a Fedora. Bueno, yo trabajo en ventas, pero no es mi intención venderle a Fedora, es simplemente mi opinión. Una pregunta, quisiera probar Fedora, pero he visto que también tiene otros escritorios, pero estos mismos lo llaman Spin o algo así. ¿Sí? ¿Qué diferencia existe entre ellos? ¿Fedora no está tan optimizado con otros entornos de escritorio y no tanto como Genome o está igual de pulida como con Genome? Bueno, yo-Yo, te cuento. La versión oficial de Fedora es con Genome, ¿sí? Esa es la versión oficial. Pero, obviamente, las versiones de la comunidad, que son los mismos que trabajan también en Fedora, van lanzando spins con KDE, con, no sé, XFC, un montón de escritorios. ¿Bien? Exclusive ahora van a lanzar en la próxima con Cosmic, que es el entorno que está desarrollando Pop. Así que, quédate tranquilo, que toda la gente que está detrás de la versión oficial, el buque insignia de Fedora, que sería Genome, también está detrás de los spins, que son KDE y demás. Así que, podés probarlo con total seguridad, que te va a andar excelente. Raúl Amado, uno de mis queridos productores generales, dice, estoy pensando seriamente pasarme a KDE. Hoy tengo Linux Mint Debian Edition, porque, como decís, Debian es el falcón de las distros, jamás te deja pata. Excelente video, como siempre, qué grande, Raúl. Y sí, es que Debian es como un auto de esos que no se rompe nunca, y encima, si se rompe, lo atas con alambre y seguís andando. Así que, abrazo grande, Raúl. Abrazo grande, Raúl. Acá, H195 me pone, aguante KDE en la versión de Fedora con KDE Plasma, una versión que me habían pedido muchísimo. Bien, amigos y amigas, acá paramos por hoy. Seguimos, seguimos, vamos a seguir largando videos que son divertidos, son divertidos. Yo la paso muy bien contestando en video todos los comentarios de ustedes. Así que nada, como siempre, agradecido de que estén ahí del otro lado. Acá les dejo la forma de colaborar con el canal. Y bueno, nos estamos viendo en próximos videos, ya sea de reviews, ya sea de opinión, o ya sea de contestando comentarios acá, en el canal de La Garza Resistente. Abrazo para todos y los quiero mucho. Chau.